Ya si es verdad que se jodieron los funcionarios del PLD, quédate hasta el final para que te de cuenta de todos los detalles. Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Investigación abierta del Ministerio Público contra Donald Guerrero y Gonzalo Castillo. A continuación, todos los detalles. Hace varios años que el Ministerio Público investiga a los exministros de Hacienda Donald Guerrero y desobra pública Gonzalo Castillo por denuncia en su contra por alegadas irregularidades en el desempeño de sus funciones. Durante el 2021 y 2022, el Ministerio Público responsabilizaba al exministro de Hacienda de Actos, de Asociación de Malhechores, Coalición de Funcionarios, De Falco, Estafa contra el Estado, Falsedad en Documentos Públicos y Lavado de Activo proveniente de delitos de corrupción administrativa. El exfuncionario del gobierno de Medina es parte de una investigación que involucra también al exadministrador general del Banco de Reserva, Simón Lizardo, y que dirige personalmente la Procuraduría General, Miren Germán Brito, de acuerdo con un comunicado de la Procuraduría General de la República. Donald Guerrero fue interrogado en diversas ocasiones en torno a su declaración jurada de bienes que superan los 750 millones de pesos que el Ministerio Público asegura que son irregulares. La acción del Ministerio Público parte de una denuncia del titular del director general del presupuesto, José Rifo Prevo, sobre pagos irregulares a contratistas ocurrido en la última etapa de la gestión de Danilo Medina 2012-2020, de alrededor de 21 mil millones de pesos, pero la indagatoria se extiende a otros hechos de acuerdo con la información de la PGR. Gonzalo Castillo, en septiembre del 2020, la Procuraduría General de la República fue apoderada de un expediente sobre presuntas irregularidades cometidas en el exapirante presidencial del PLD cuando se desempeñó como ministro de Obras Públicas. Para esta fecha, el director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimenter, y la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagro Ortibos, depositaron ante el órgano persecutor del Estado los documentos de una investigación relacionada con la compra irregular de 11 mil 500 millones en homigón afártico, caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas en la gestión de Gonzalo. Dentro de los hallazgos, existen indicios de vinculación de algunas de la compañía beneficiada con el licenciado Gonzalo Castillo, por lo que se pone esta información a la disposición del Ministerio Público para que realice la diligencia del lugar. De igual manera, por las irregularidades en contratación de 11 mil 500 millones de pesos, sería importante que en este caso sea profundizado por el Ministerio Público. Cualquiera que sea tu opinión sobre este caso, déjenmela saber en la caja de comentarios, porque su opinión cuenta. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así se mantienen al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Muchas bendiciones y se me cuidan mucho. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones.